El Un saludo Por ahí Ahorita después de mí por ahí viene Zanofi Mendoza La Juanecita, mi compadre Mi padrino Cheo Valencia Y por ahí la banda Vamos a seguir con el herpador que tenemos aquí ¿Perdad es mi compañero? Que próximamente lo tenemos Estamos en la película aquí, de nuevo, que acabamos de hacer. Y acá va el pan, va a ser a mí. Salud para doña Lourdes, que anda bien entretenida allá en la barra. ¡Adiós, Colombia y yo! ¡Con María Axel, también representante Colombia! ¡Adiós! ¡Adiós, Colombia y yo! ¡Adiós, Colombia y yo! ¡Adiós, Colombia y yo! ¡Déjeme! ¡Déjeme el chazo! ¡Cuántas veces te dije llorando! ¡No cuides conmigo! ¡Ni me eches mentiras! ¡Porque vas a quedarte en la calle! ¡Tirada y perdida! ¡Vendiendo tu vida! ¡Yo te dije! ¡Pienso lo que dices! ¡No ves que Navidad es como un volumen! ¡Ándole a Dios! ¡Gracias! ¡Cuando sube! ¡Se siente bonito! ¡Pero cuando vaga! ¡Es doble mucho! ¡Gracias! Hoy te encuentras perdida Entiendo tu vida Y yo muy contento Que era Dios Que tu cuerpo se saque Y que de repente Se dañó el viento No es que tenga Dios yo contigo Ni quiero desearte Ya tu mala suerte Pero si viviré agradecido Que en este momento Me lleva a la muerte Ya no veré Hoy te encuentras perdida Entiendo tu vida Y yo muy contento Que era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se dañó el viento Y que de repente Y que de repente Ahí va el palco Dicen el compadre Se lo hacen Ya viene por ahí Se lo hacen La abuelacita Y mi padrino Cheo Valencia Que nos va a cantar Y la banda maguey Álvaro Y la banda maguey Y la banda maguey